Dos jóvenes se han unido para fomentar actividades artísticas en la cooperativa Andrés Quiñones de la Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. La actuación, el baile y la música son varias de ellas con las que buscan alejarse de vicios. La Fundación Señora Cleotilde Guerrero inauguró una mini sala de cine comunitaria como otro paso para incentivar a los futuros artistas. Música, felicidad, baile y actuación se vive al sur de Guayaquil, en un sector que se ilumina con relatos de superación y ansias de oportunidades. Es una labor que la Fundación Señora Cleotilde Guerrero realiza en la Isla Trinitaria, para que los jóvenes se unan llamados por la pasión al arte. De ahí que a la voz de luces, cámaras y acción, y con los pocos recursos que tienen, lograron inaugurar una mini sala de cine. De esa manera que vamos a lograr, que en cada comunidad de aquí de la Isla Trinitaria, por lo menos inicialmente, comiencen a haber grupos artísticos en todas las cooperativas. De eso, hacemos es aplacar un poco la delincuencia, o sacar del ocio a los chicos que no tienen espacio ni oportunidad de qué hacer en el momento que no tienen que hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los riesgos sociales vienen y los atrapan, y caen en algún vicio negativo. Jackson Jixon es testigo del progreso que trae consigo estas actividades. El ahora cineasta, músico y productor, pudo superar los obstáculos y cristalizar sus sueños. Por eso no duda en incentivar a los demás jóvenes de la zona. Siempre van a haber personas que van a ponerse como árbol caído para que tú te tropieces y no cumpla tus sueños. Siempre van a malinterpretar tu sentimiento o tu pensar, pero tú que crees en ti, tienes que hacerles creer en ti, a ellos. ¿Cómo lo vas a hacer? Con sacrificio, con lucha. Y la marimba no puede faltar en un barrio cuya población predominante es afro. La caña y la madera a orillas del estero salado es un escenario propicio para estos cautivantes sonidos.